En la vida te vas a cruzar con personas hipócritas, gente falsa Y la traición y la falsedad se presentarán a diario He cambiado y madurado, he aprendido y he mejorado No todo es perreo, plata, fama y dinero Plac, dis, prrrrra Estos gafarines que se pasan fantasmeando Yo sigo en la mía, perro, yo sigo en mi mambo Yo sigo en la mía, como siempre, en mi mambo Siempre con mi gente, como los perros que cambian de bandos Estoy en el barrio derrochando con talento para callar a unos varios Son tanto los giles que se pasan criticando Yo sigo en la mía, cada loco con su mambo Y esos que me traicionaron, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga Así que sigue y prosiga, el witty avanza con la lanza Son mi rima, la matanza, dale que nos fuimos De la calle ese ruido, sigue fresco este sonido De este ritmo, dale que nos fuimos Y prosigo, sabes lo que digo, tú sabes lo que cuento Yo nunca invento cuentos Son muchas historias las que yo puedo contarte Como el guacho que corto con una puta, no banco la toma Se fue tentado por el diablo y en el cuello se colgo una soga No doy nombre y eso es cosa aparte Si sos de los buenos, de los malos, igual van a juzgarte Todos los días en mi barrio son cosas iguales Son las putas rastreros criminales Era hacer las cosas bien o mal y tuve que juzgarme Muchos gasparines que se pasan fantasmiendo Yo sigo en la mía, perro, yo sigo en mi mambo Muchos gasparines que se pasan fantasmiendo Yo sigo en la mía, perro, yo sigo en mi mambo Así es mi vida, seguir para adelante como todos los días Y levantarme a pesar de las caídas Pídale a Dios que me bendiga Que me proteja de la falsedad, la traición y de malas energías Y recuerdo que mis sueños, los mensajes y las señales me decían Que en la vida nadie triunfa, si en uno mismo no confía Son más de mil historias las que yo puedo cantarte Contarte, relatarte o narrarte Armas te rompe cabeza en tu cabeza y que jamás se desarme Esto es arte, esto es arte, esto es arte Un regado, el mixtape, aún quedan muchas cosas por decir El triángulo El regado, el mixtape, aún quedan muchas cosas por decir El triángulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!